de daño físico y el envenenamiento porque esta es el envenenamiento esta es el envenenamiento tiene 34 y 26 y esta de impacto tiene bastante de daño no mucho pero 29 de putrefacción bueno que si voy a esperar a eso y me enfrento contra ese fantasma y así testeo la la claymore, a unas malas salimos por patas pero vamos no creo que tenga ningún problema eso espero eso espero muy buenas sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos de nuevo a outworld podéis comprobar que ya tenemos las habilidades listas y además tengo que decir que en este ratito de espera no me he quedado de aquí parado mirando las palomas no, no lo que he hecho es regresar a la casa y coger varias cositas y mirar otras y vender lo que hemos pillado de estos bandidos cual ha sido mi sorpresa que en la tienda he visto una claymore y evidentemente no me he podido resistir y la he comprado y no solo eso porque ahora me voy a fabricar la claymore esta espinosa para testearla también no solo eso sino que también estaba bastante baratita bueno baratita con 300 de moneda de oro pero con las cosas que había aquí en nuestros bandidos que hemos matado hemos sacado 100 por lo tanto solo me he gastado 200 de las que teníamos guardadas total que también me lo he pillado porque he visto que tiene una reducción de costa de energía del 10% bastante interesante esta capucha si que es verdad que no nos protege tanto a los diferentes efectos de hielo y fuego por ejemplo pero en cambio la capucha elite tiene más resistencia a impactos por lo tanto nos va a tirar menos y tiene además protección no tiene resistencia pero tiene resistencia 13 bastante más más que el sombrero de novato así que yo creo que nada más verla he dicho uuuuh costa de energía que me lo reduce y no me da ninguna pega más pues la pillo y evidentemente me la voy a colocar ya así tenemos nuestra capucha de elite que eso nos va a proporcionar bastante más ataques cosa que yo creo que en definitiva es lo que nos interesa ya que si vamos a ir con ataques pues prefiero atacar más y que no nos reste tanta energía sobre todo porque si quitamos el escudo vamos a esquivar más vamos a movernos más entonces vamos a gastar más energía necesitamos algo que nos reste ese coste de energía por eso he pensado que la capucha puede ser muy interesante para nuestro personaje por lo menos para este para como quiero como quiero orientarlo por ahora por ahora yo creo que va a ser una un añadido bastante interesante y lo otro que estaba diciendo que he pillado la Claymore he pillado la Claymore de hierro y ya podemos fabricarnos por supuesto he ido a la casa y he pillado lo que nos hacía falta y ya podemos fabricar la Claymore Espinosa tiene 16 de daño y 16 de etéreo y 36 de impacto o sea interesante así que la fabricamos vale y ahora lo que íbamos a testear era el arma pero como eso es un fantasma voy a testear más la Claymore Espinosa que además mola que además mola bastante el arma otra cosa que sería ya la leche sería pillar accesorio porque es verdad que en este juego lo que no tenemos son los típicos accesorios de bisutería collares anillos y todo eso eso no lo tenemos sería un añadido bastante interesante eso estaría bien que lo pusiesen para futuros yo que sé expansiones o algo así estaría bastante guapo que añadiesen porque aquí nos falta nos falta un hueco no te extrañe no te extrañe que quizás pusiesen aquí otro hueco en expansiones o algo para collar o bisutería no sé no sé estaría bastante bien y que eso nos diese pues protecciones más de pues ya dependiendo de lo que fuese de hielo lo que les dé la gana pero se agradecería bastante ese tipo de cosas eso ya es opinión mía yo no sé opinión opinión de gratis y que iba a hacer yo ah sí enfrentarme al fantasma ese no sé si estará no me ha asomado en teoría debe de estar pero no sé como antes era por la noche vale sí está ahí y me voy a tomar el barniz por precaución vale y ahora soltamos aquí la mochila y nos echamos todos nuestros eh bufitos a ver tú ven con eso hay que tener cuidado porque quitamos un montón de vida vale toma mogollón de daño que le he quitado eh vale esquiva esquiva no pasa nada vamos a huir venga venga atácame vale y ya está y muerto ese último ataque me ha dado y por eso tengo tan poca vida es que esa mierda chupa un montón de vida si es verdad que si vamos a ir sin escudo si vamos a ir sin escudo que es algo que me estoy planteando realmente ir a dos manos y y si encuentro un arco ponerme también un arco y entonces ir de lejos con el arco y después cambiar al arma a dos manos si estamos atacando tenemos que desfijar el objetivo para poder menearnos en lugar de dar de dar volteretas lo suyo es desfijar objetivo y movernos rápidamente y correr que gastamos menos energía que si hacemos la la voltereta creo yo creo yo que que es algo a tener en cuenta eso y nada pillarle el truco al al combate sobre todo es desfijar objetivo y movernos vamos a comprobar un poco a ver lo que sufre las armas que si os fijáis sufre bastante o sea con atacar es que da igual que bloquees da igual que bloquees o no las armas se van a la porra o sea la durabilidad se va a la porra pero pero mogollón o bien que hubiese algún tipo de kit o o algo para para recuperar la 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 durabilidad sin tener que descansar porque porque se va se va muy rápido la la durabilidad lo que está claro es que cuanto más daño hagamos nuestras habilidades hacen mogollón más de daño por lo tanto es muy asequible tener armas a dos manos porque haríamos mogollón más de daño de un solo golpe es que de un solo golpe le hemos quitado prácticamente casi 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 más de la mitad de la vida si si de un golpe le quitamos la mitad de la vida pues pues oye se agradece un montón vamos a cuidarnos y voy a dar una vuelta por aquí para testear la la otra Claymore a ver si encuentro algún otro enemigo antes de que se me quiten los los efectos de de las bendiciones mira si antes lo digo antes pasa ahí tenemos otro enemigo vas echando esto y vas echando esto tenemos todavía las bendiciones esas así que tú toma no te he dado muy bien hola muy bien muy bien he fallado culpa mía toma esto toma toma atención atención a lo que acaba de pasar aquí atención a lo que acaba de pasar el mogollón de daño que han recibido en 0.2 con nuestra habilidad esta de rabia o sea vaya pasada de daño yo creo que sí creo que sí que voy a ir con arma dos manos y si encuentro un arco en condiciones me pongo con arco para para llamarles la atención hacerles daño de lejos y y lo otro pues reventarlos con con el arma dos manos porque es que con la habilidad vaya pasada anda mira y tenemos ahí otros dos pues nada bienvenidos seáis vamos a cuidarnos un poquito vamos a gastar una poción porque no hola vale ya no tenemos esa esa bendición así que eso hay que tenerlo en cuenta y vamos a comprobar realmente sin sin bendiciones y sin gastos de vale mogollón de daño vale y ahora dejamos de desfijamos corremos un poquito lateralmente lo mareamos y toma no hay color no hay color y a ver cuánto se ha gastado es que se gasta súper rápido tío la durabilidad se gasta mucho muchísimo la durabilidad eh muchísimo antes no notaba tanto porque claro te protege con el escudo y no estás gastando ataques del arma principal por lo tanto la durabilidad no baja tanto pero en el momento que ataques la durabilidad se va a la porra no me convence mucho la velocidad con la que la durabilidad se va pero bueno supongo que es cuestión de tenerlo en cuenta el testeo ya hemos comprobado que renta mogollón usarme a dos manos por lo menos para hacer daño a enemigos renta mogollón mira ahí tenemos un un fantasma que nos viene de lujo porque vamos a testearlo con la claymore esta espinosa que hace daño etéreo que ya lo hemos testeado antes con el otro que era muchísimo más fuerte así sin nada sin barniz y sin nada lo voy a testear esta arma vamos a curarnos también un poquito más comemos eso y nos curamos también la asesina vamos a esperar estar un poquito mejor de vida y ahora le damos y nos echamos nuestra bendición que en teoría hacemos más daño con este arma de etéreo y vamos a testearlo sin ningún tipo de habilidad a ver que tal va oye fantasmita porque si esta claymore va bien contra los fantasmas estos venga ataca mirad el mogollón de daño sin barnices eh sin barnices venga ven y ahora ya con la habilidad ya ni te digo uy ahí es que me estaba echando la habilidad pero bueno toma le hemos dado bien toma y ya está definitivamente por ejemplo si tiramos otra vez por el paso del fantasma para llegar hasta la otro hasta el otro instructor que había allí a ver que habilidades tenía para pillar la habilidad aquella que nos daba beneficio en un buffito dependiendo del lugar en el que estés al activar el altar pues con esta claymore nos ahorramos barnices espirituales e historias porque nuestra bendición de incrementar el daño etéreo más esta arma y los dejamos fritísimos con ataques normales es que se dice pronto se dice pronto lo malo es eso la durabilidad bueno en este caso no se ha notado tanto la verdad puede ser dependiendo del enemigo la durabilidad baja más o menos porque a lo mejor si ellos bloquean gastan más durabilidad no lo sé no lo sé aun así de tal forma la durabilidad ha bajado y es más que evidente muy interesante muy interesante hombre que sí que es verdad que lo he probado nada más que con con malditos y con humanos bueno y esta con fantasmas que ya veis que armas de tareas contra fantasmas van de lujo van de lujo sí señor me mola me mola bueno pues acabo de levantarme porque he tenido que dormir otro día más y he estado reorganizando baúl fabricando pociones y demás preparando todo eso me he cambiado la lanza para repararla mayormente y nada he dejado todo esto porque en principio es una locura lo que voy a hacer voy a soltar esta arma de hecho la de una mano y voy a empezar a ir con dos manos con la lanza y con las dos claymore porque voy a llevar tanta tanta arma es más hasta el chakra lo voy a dejar aquí en principio eh ¿por qué? pues para ir bien porque si os fijáis ahora mismo vamos con esto con las dos claymore más la lanza que la tenemos ahora mismo cuando yo me cambio a una de las claymore no va a pasar nada porque voy a seguir manteniendo el mismo peso esa es la parte positiva de llevar esta armadura en el momento que veo otra armadura mejor que proteja mejor y que no me quite demasiada energía porque ahora lo compensamos con la capucha la llevaré lo que pasa es que claro ahora mismo esta armadura bueno la verdad que podría llevar esta armadura ahora porque esto es un 3% pero la capucha me lo reduce un 10 o sea si esto es más 10 esto es más 2 ahora mismo tendríamos un 8% las botas son 2 estos son 3 las armaduras son 3 entonces son 5 si la capucha nos da 10 tendríamos una reducción total de 5% de energía con la capucha con la capucha entonces podríamos llevar la armadura y aún así tendríamos un coste reducido de un 5% porque esto no lo incrementa un 3 las botas un 2 el problema es que claro ya aquí no podríamos llevar 15 esta armadura cuánto nos daba creo que solamente nos daba 10 entonces aquí ya no podríamos llevar tanta cosa tenemos que cambiar una de estas armaduras aquí seguramente y aún así nos pasaríamos tendríamos que quitar pociones y demás esa es la parte negativa de llevar la otra armadura en principio ya os digo voy a llevar la armadura esta del pantano por gusto y luego ya conforme vayamos viendo otras armaduras que compense un poquito que quizá con que nos dé un poquito más de peso en el bolsillo para llevar nuestro set entre comillas para poder cambiarnos de armas que aquí ya te digo yo creo que con un arma aquí nos valdría pero claro yo al cambiar con la lanza que la lanza pesa menos me pasaría de todas formas con otra armadura así que en principio voy a ir así en principio no han pasado los tres días por lo tanto todavía no tenemos misiones nuevas bueno la verdad que tampoco sería tan mala idea regresar coger pelas regresar a Cersoneso e ir a visitar al monje aquel pasando el paso del fantasma eso sería una opción y ahora que vamos ligericos de cosas de aquí de hecho lo vamos a hacer si porque no vamos a coger pelas ah si porque si porque no why not why not cogemos las pelas que son 600 yo creo que con eso eso yo creo que con 600 nos daba para pillar alguna habilidad y vamos a regresar pasando vamos a regresar a Cersoneso y de Cersoneso vamos a tirar por el paso del fantasma y vamos a cruzar a la otra zona para hablar con el ermitaño y pillarnos la habilidad aquella que nos daba un beneficio dependiendo de la zona dependiendo del altar de los vientos pues esa habilidad en nada estamos en el paso del fantasma en nada como que en 3 2 1 ya estamos aquí en el paso del fantasma por cierto tengo que decir que se me ha actualizado la misión ya lo cual quiere decir que ya ya tenemos activa la misión para continuar con la misión de la de la cámara azul ya tengo que hablar con Risa en ver porque ya se me ha actualizado ya han pasado los 3 días claro es que al pasar de zona se supone que viajamos y pasa un día entonces claro como habíamos pasado 2 días al cruzar a Cersoneso pues me ha contabilizado ya el tercer día eso es algo que hay que tener en cuenta el tema de cruzar las las zonas para saber los días que pasan eso es algo que a veces no lo hago y debería de hacerlo porque si hubiese salido antes ya me hubiese contabilizado también si os fijáis la la misión que antes aparecía aquí del sol del cotidio aquel que veíamos que bueno que veíamos el cotidio aquel que escuchamos en Verge de que habían matado al al príncipe de Levan y que había sido un uno de la sagrada misión y tal que estaba en el desierto bueno pues se ha actualizado y aparentemente pues ha pasado el tiempo o lo habrán encontrado o algo la cosa es que se ha actualizado sangre bajo el sol ves cualquier prueba que resolviera desapareció hace tiempo esto es lo que se ha actualizado esta misión de sangre bajo el sol lo cual quiere decir que ya esta misión ya no la puede hacer porque digamos que ha pasado el tiempo y las pruebas pues han desaparecido aparentemente sea como sea da igual nosotros continuamos con nuestros quehaceres que básicamente va a ser atravesar el paso del fantasma habrán vuelto a aparecer los fantasmas que había aquí dentro supuestamente no creo que me suponga ningún problema así que vamos a entrar y vamos a ver si lo cruzamos rápidamente vale si efectivamente ahí tenemos al fantasma rojo lo que no sé si nuestro atajo está abierto o no si nuestro atajo está abierto o sea que no tendríamos que mira aquí hay un odre bueno si de hecho aquí había cosillas aquí había barnices ¿no? si y alguna basurilla o algo es que no me acuerdo si por aquí había basurillas no lo recuerdo bueno la cosa es que nuestro atajo está abierto y lo único que tenemos que hacer es cruzar el atajo básicamente así que en teoría no nos debe resultar muy muy largo el paso del fantasma la de la ira la voy a guardar por ahora tú sal venga tú bueno habría que soltar la mochila para poder movernos mejor vale venga ven a ver si ahora nos vas a dar mucho jaleo venga ataca muy bien muy bien te la comes ¿verdad? venga que esta vez que no voy a desperdiciar nada bueno si este ataque porque ya que lo tenemos no lo vamos a gastar joder además que como no se consume la bendición pues cuando podamos lo usamos y fuera nos dejamos de tonterías y de hecho si me tomo el marniz seguramente haría bastante más pupa para luchar contra los fantasmas de hecho ya que lo hemos pillado y teníamos dos encima pues lo echamos y hacemos el doble de daño ya del todo contra los fantasmas oye fantasma ven esta vez la mochila creo que ni me va a dar tiempo a quitarla venga ven venga y ahora te vas a comer un ataque muy rico este toma ala para tu casa así sinceramente da gust y rinín ahora que recuerdo aquí había un cofre un cofre de los potentes vamos a abrir aquí había un cofre de los potentes la única pega es que hay un dale hay un bicho de estos más gordos pero bueno aquí hay un cofre de los potentes que se ha regenerado ya y esto hay que pillarlo sí o sí echar la bendición de ira para hacer bastante dañico a este ven toma esa te la comes de guay muy bien bonito ataque y toma este ataque que este te canta eh este te ha encantado es que esta vez no quería ir con chiquitas ya que tenemos la bendición de ira echamos y este es el último que nos vamos a enfrentar el último fantasma que nos vamos a enfrentar pues la usamos y lo ventilamos rápido y a ver que tenemos en el cofre este que siempre es aleatorio y pueden salir cosas bastante chulas muy chulo todo muy chulo todo porque todo esto estas dos cosas estas dos armas son de las que se venden bien y luego cosicas que estas pociones se venden y el rubí que es la leche y se vende pues bastante interesantemente y podemos cruzar tranquilamente el paso del fantasma que fijaos lo que nos costó la primera vez y lo rápido que nos hemos cruzado ahora así sí así se nota la evolución sí señor y evidentemente no hay color con con el arma con este arma los fantasmas los reventamos en 0.2 y ahora como ya estamos fuera y no nos vamos a enfrentar con fantasmas nos ponemos nuestra lanza y estupendamente y ahora que recuerdo aquí se supone que aparecía un terror de esos caparazonados no sé si aparecerá de nuevo la verdad y ahora que lo pienso aquí también había un sótano que había fantasmas y salimos por patas porque los fantasmas nos costaba un montón eliminarlos pero ahora no ahora no nos cuesta nada eliminar a los fantasmas pues después del emitaño iré al sótano sí o sí de hecho me voy a poner la máscara y esto que quiero aligerar a llegar al emitaño ah vale mira el terror está allí el terror está allí pues ahora después también nos enfrentamos al terror es que ahora no tengo miedo o sea no hay que confiarse del todo pero es verdad que con las armas en manos y las habilidades hacemos bastante pupita aunque seguramente ellos nos harán también bastante pupita eso es lo que tener que tener en cuenta que no podemos dejar que nos toquen esa es la diferencia que ahora tenemos que estar procurando no recibir nada de daño pero bueno yo creo que podremos contra él a ver dónde está el ermitaño porque creo que tenía un ayudante y este era el ermitaño y tenía un ayudante que vendía cosas efectivamente y a este hombre lo que hacemos es venderle los lingotes para poder comprar la habilidad hola excelente una visita a la camarilla comparte su sabiduría con aquellos que respetan los cinco vientos razón pasión furia bondad y el viento interior muy bien quiero entrenar contigo a ver dónde estaba esta era llamada los vientos que además era de la baratita y tolerancia al clima también la vamos a pillar así que vamos a pillarlo eso para tener una bendición dependiendo del lugar tenemos que activar el altar y así y al usar esto recibimos una bendición para ese sitio y nos pillamos esto para resistir mejor los climas ala perfecto y ahora pues vamos a echarte un vistacito a ver que tienes porque lo digo tienes algo interesante oye pillamos lingotes de oro 4 que es lo que puedo pillar y la verdad ya que estoy aquí te voy a vender cosas que no voy a necesitar mira bien azul pues perfecto perfecto vamos a salir y lo primero que vamos a hacer es testear a ver esa bendición a ver la que nos daría en Kersoneso a ver que bendición nos da porque este altar ya lo tengo activado a ver me voy a poner por aquí para estar más alejado de posibles peligros y a ver cual es esta bendición al elemento una bendición me varía segundo posición en el momento de lanzar el hechizo vale estamos en Kersoneso a ver que bendición me da vale vamos a ver que efecto es ese frío daño y resistencia de hielo más 20 defensa del clima cálido más 8 vale y dura bueno 200 y pico segundos y cuánto tiempo tarda en regenerarse ah pues no tarda tanto 120 pues ahora lo que vamos a hacer en lugar de regresar para ver ya de ya lo que vamos a hacer es enfrentarnos primero al terror al terror aquel que ha parazonado porque además daba daba material interesante y luego dirigirnos hacia el sótano aquel que había allí en aquella casa abandonada porque había dos fantasmas y ahora con la Claymore de Etheria esta espinosa los reventamos vivos o sea que sin ningún miedo contra los fantasmas de hecho yo creo que los fantasmas son igual de fáciles ahora que los bandidos fijaos lo que os digo así que vamos a hacer eso vamos a hacer eso de hecho primero antes de nada voy a recuperar un poquito de energía porque si no vamos mal bueno no vamos tan mal la verdad pero no no viene mal estar bien alimentados y y todas esas cosas digo yo así que ese es el plan a ver qué tal se da Gracias por ver el video.